Sin tu chiste de ligera, sin tu chiste de ligera Que te llevas la pasión, que te llevas la policía No se lo puedo dar lo de mal, a la ley, a la ley Por ti no seas así, por chiste si me desprezo La vida daría por ti, la vida daría por ti ¡Eso! ¡Esto sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Muchachita consentida no me vayas a olvidar Muchachita consentida no me vayas a olvidar Mira que mis ojos tristes no se cansan ni llorar Mira que mis ojos tristes no se cansan ni llorar Me dispostaría a la vida Como tu cuerpo me mire Me brinda para ir a la guía, como amor no me tiene Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés Mamá en la paz de ti, no te ofrezco en el francés